Amigos de Perú Natural, tenemos un distribuidor en Puente Piedra que tiene todos los productos maravillosos de la época de los Incas. Acá tenemos al señor Rodríguez que está con el colágeno Inca, que sirve para osteoporosis, para artritis, para todo problema de los huesos. También sirve para los niños en crecimiento, para las embarazadas. Es una fuente de magnesio, calcio, hierro y fósforo. Tiene bastantes minerales y está reforzado con la vitamina C del camu camu. Consuma dos cucharadas del colágeno Inca y va a tener resultados diariamente en jugo de papaya. También tenemos el champú de Sanky de 50 soles, 2 por 90, que es el tamaño del litro, que es para caída del cabello, caspa y seborrea. Lo puede encontrar en la siguiente dirección. Señor Rodríguez, ¿cuál es la dirección acá en Puente Piedra? Avenida Circunvalación 214. Anótelo, está apareciendo en pantalla. Avenida Circunvalación 214. Referencia. Circunvalación 214. Está cerca a la plaza de armas y más cerca a la pollería Royal. Pollería Royal. Entonces ya lo saben, Circunvalación 214 en Puente Piedra. Y el teléfono para que puedan pedir orientación para llegar aquí. ¿Cuál es, señor Rodríguez? 972-950-759. 972-950-759. Ahí está apareciendo en pantalla también, así que ya lo saben. Amigos de Puente Piedra, pida los productos de Perú Natural también aquí cerca a su casa, cerca a la pollería Royal en Circunvalación 214. Los esperamos.